¡Privilegiada! Sí, es su cariño, pero ya hay otra reina, así que... Pero eso a mí no me importa, mi bello, usted, mi amigo, usted va a ser la reina. Mire, por favor, el mojón, ¿qué tal? ¿Pintuó, doña Chachi? Está bello, ¿no ves? Bello. Y va bien, rapidín, va a llegar, Aurín, que la voy a despachar para que se vuelva a su programa. Mire, Nicoleta. Ya, gracias, doña Chachi. ¡Harta masita típica, mi bello! ¡Qué rico! ¿Usted qué le gusta comer? Me gusta el cuñapé, le cuento. Ley del cruceño, llevar al que llegue a la casa del camba. Ah, muy bien. Aquí sí que muchas gracias por todo lo que nos han mandado. ¡Pintudo su mocochinchi! Oye, así le dije a uno, mira, mucho mocochinchi, vos no me diste hola, me ignoraba, el pelado. ¿Qué tal? Gracias, doña Chachi. Sí, va a ser, y a ver, dame un poquito, ¿qué tal? Por el mes de septiembre, a ver. A ver, le deseamos el buri con esto, de esta manera. Tiene alcohol, ¿no? Que estaba alcohol, ¿no? Un poquino, nomás. Lo he camuflado un poquino, mi bella. Nicolita, ¿y cómo es eso, Copa Iván? Ahí no me está. A Copa Iván. Capa flojo me salió, le cuento. Le han salido flojos, no le puedo creer, así le dije yo a uno. Así usó un flojo pelado y lo dejé. ¿Qué hacemos con eso, Copa Iván? Mucho majado para ese arroz. Si usted fuera majado y yo fuera arroz, ¡qué pareja que haríamos los dos! Le dije a uno, se fue, Nicolita me dejó un pie. Usted sabe que los pelados ya no usan mucho las palabras de aquí de Santa Cruz. Las palabras costumbristas. Claro, las palabras costumbristas, sí, le escuchan a su abuela y dicen, ¡Ah, qué es eso! Bueno, tengo ahí una para enseñarles, Nicolita. Se han olvidado. Se han olvidado, pues. Pero ahorita se lo vamos a hacer recordado. A ver. Mire, mostrame, pues, aquí hay alguna. Aquí hay un canchón. Vamos para el canchón, ¿no le han dicho a Nicolita a usted? Nada, me han dicho. No para jugar necesariamente, ¿no? Depende de uno, ¿no? Es empate. Bueno, para esconderse de vez en cuando. Ahí, el cambijachi. Es un indio guaraní de pura sangre, pelada, cambijachi ese que le ha pasado. Nicolita, ve que se ríe. Deja de reír, Nicolita. Chupiki, Nicolita. Usted está chupiki, está delgada, bella. No me molesta esa palabra, chupiki. Pero usted está bella. Quiero ser así. Qué hermoso que le digan a uno, está chupiki. No es un insulto, es un piropo, Nicolita. Por supuesto. Sí, Ana, ve, ¿qué más dice? Pero usted miró de cotiojo, ¿no? Cotiojo, mirá, así yo miro, me bajo mi lente y... No, mija, ahí de mi casa, un sangra mío cotiojo a todinho, a mi vecina de Siete de Bosque. Cada vez una pelada llega y diferentes en autos llegan mi vecina. Está en el chisme usted, ¿no? Yo lo anoto su placa para contarle pues a su madre, no vaya a ser que se desaparezca un día con cualquier pelón. ¿No tiene una vecina así usted, por si acaso que le cuente ahí con quién llega? No está en mi vecina, pero por la van servir. Ajá, sí, no, no, no la conozco yo. Tenemos una palabringa más para mostrarle a la gente. A ver, mostrame una palabringa más para que lo anoten en su diccionario. Tenemos alguna más, ahí está. Aquí tenemos Ichi, un monstruo fabuloso que se dice, se habita en ciertas lagunas que no se secan nunca. Que viva Santa Cruz, Nicolita, y están todos invitados para cuando quieran. Allá en La Paja, allí en Cochabamba, allí en Santa Cruz, que se vengan todingos. A la Casa Nanga. Claro. Y con buena comida de la Casa del Campa, pa' qué más. Mirá, aquí está el Choco, por ahí. ¿Dónde está el perigo ese? Mirá, oye. Ahí está, Nicolita, que se quede quieto. Oye, quédate quieto. Ahí no va a Chocodín. Joichi, es Choco, Joichi. ¿Dónde, Nicolita? Vamos a celebrar este mes de septiembre, mes de Santa Cruz. Si usted no le va a la van a ser la reina, yo voy a ser la reina. Por favor, qué privilegio que usted sea la reina de Santa Cruz 2020, Doña Chachi. Primera, así que deseamos y damos la bienvenida a septiembre. ¡Que viva! ¡Salud! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Salud!